Hola, soy Tatiana de Sony, y voy a mostrarles cómo utilizar la función de Display HDMI en su Xperia Tablet S de Sony. HDMI Display es una nueva función disponible en la Xperia Tablet S, la cual le permite conectar su tablet a una televisor o monitor usando cable HDMI. En el modo HDMI Display, la pantalla de su tablet será mostrada en su televisor o monitor. También podrá escuchar el audio de su tablet a través de las bocinas externas de su televisor o display. Esto es útil si le gustaría ver películas o navegar en el Internet con el tablet mirando las imágenes en una pantalla más grande. Para hacer esto, necesitará su tablet S, un cable HDMI, un televisor con puerto de HDMI y un adaptador tablet con HDMI. Para iniciar, primero asegúrese que el televisor y su tablet estén encendidos. Ahora conecte el adaptador multiport a HDMI y el multiport localizado en la parte inferior de su Xperia Tablet S. Conecte un extremo del cable HDMI a el puerto HDMI y el adaptador multiport. Conecte el otro extremo del cable HDMI a un puerto HDMI disponible en su televisor. Encienda la televisor y seleccione la entrada o input adecuado al puerto HDMI, donde conecta el cable HDMI. Ahora deberá de poder ver su tablet en la pantalla del televisor. Cuando su tablet está en el modo HDMI Display, la rotación de la pantalla será deshabilitado y todo el control se deberá de manejar utilizando la pantalla Touchscreen del tablet. Para detener la imagen HDMI, simplemente desconecte el adaptador multiport a HDMI. El multiport en su tablet y su tablet regresará al modo normal. Espero que haya disfrutado de este video. Para más consejos, trucos y videos demostrativos, por favor visítenos en eSupport.Sony.com o en el canal de YouTube, Sony Support USA. Gracias. 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 Gracias.